Señores, buen día en la mañana. ¿En dónde estamos? En el cañón. Estamos en el cañón del Chicamocha. Miren la vista. Mi madre blanca, la blanca cabellera de mis lindas Sierra Nevada. Hermano de vida, gran parcero. Encontramos un nido. Este es el nido del pájaro que vuela. Yo le cargo el nidito ahí para que cuando esté cansadito descanse acá. Ay, abuelito, mi taita lindo. Estoy listo en la Cruz de Mayo, en Panqueo, en Boyacán. Observen el paisaje. Estamos listos para hacer un vuelo de speedfly. Está prometido. Ahora, ¿qué sucede? Nos vamos a volar, hermanos. No se diga más. Esto es pura vida. Vamos a volar. Que siga el día y nos vamos a volar, parceros. Con toda. Parceros. 2,000 años atrás. 2,000 años atrás. Yo diría esta Vuelta. Ich bin Anilis 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 Ich bin Anilis